Gentes usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina mientras diabéticos no tienen control. Después de estas polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro, bastante ha sido la indignación de pacientes y expertos en diabetes en el país, pues además de causar pánico, hace ver de irresponsable el uso de los medicamentos para esta enfermedad. Por ello, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, corrigió las declaraciones del presidente. La intervención que hizo el señor presidente tiene que ver muy especialmente en un hipoglicemiante oral, ¿no es cierto?, utilizado por diabéticos que ahora se está utilizando para los pacientes obesos para adelgazar. Y es que en Colombia hay cerca de dos millones de personas que padecen de diabetes y en los últimos días han salido a la luz varios casos en los que se afirma la escasez de algunos tipos de insulina en ciertas zonas del país, como lo es Antioquia. El desabastecimiento de medicamentos esenciales sigue siendo una preocupación tanto en el país como en nuestro departamento. En los últimos meses hemos presentado desabastecimiento de insulinas de corta acción. Entonces, ¿hay o no desabastecimiento de insulina en Colombia? Pues el ministro de Salud aseguró que en el país circulan nueve tipos diferentes de insulina y que todas ellas están disponibles. Dijo puntualmente que no hay desabastecimiento, que eso hay que dejarlo muy claro. No es para adelgazar su medicamento que es solo para personas con diabetes. En conclusión, la insulina sí se ha visto escasa y hay demoras en la entrega de este medicamento por lo que eso retrasa los tratamientos y están siendo interrumpidos, pero no se ha llegado al punto de que haya un desabastecimiento nacional. Por lo que se presumiría que la falta de este medicamento en ciertas zonas corresponda a un tema más administrativo y no a la carencia del fármaco. Sin embargo, en redes sociales siguen saliendo a la vista nuevos casos de personas que piden ayuda para tener sus medicamentos sin demoras, pues del éxito de su tratamiento depende su vida y su vida no da espera. Y mientras tanto, el gobierno se sigue contradiciendo. ¿A usted qué opina?